¿Sabe? ¿Deja puro? ¿Cómo? ¿Pimpinela? Pimpinela, sí, en Pimpinela, en Pimpinela, comadre, sí. ¿Quién es? No pongas condiciones, basta de hipocresías. Son la mujer y el hombre, solos frente a la vida. ¡Ay, sí! Un par de corazones buscándome hoy, no me digas que no. Bueno, va. Fíjate, ¿cuál es la letra? Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras. ¡Ay, sí! Quiero saberlo todo, verdad o fantasía. La mitad y la mitad. Dime quién te acaricia mejor que yo, con quién sueñas, amor. Con un chef, ¿te has cansado de mí? ¿Quién me roba el calor de tus labios, amor? Aunque sufra, contesta a mí. Y dígame por sopas, es ella más que yo, ella. Un poquito. Ella y quien piensan junto a mí, ella. Necesito saber si me quieres. ¡Cállate! 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 A ver si me encantas. Que yo... ¡Eno! 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 Tamaño, por favor, de talento. ¿Qué es el final? El final. Yo quiero hacer un playback. A ver, final de playback, final de playback, final de playback, por favor. Tú cantas, pero yo... Este, no te vas a hacer. No, no hago el... Sí, sí. El último, es ella más. Es ella más... Sí, yo estoy atrás. Sí. Que yo... ¡Aplausos! ¡A triunfar en la Academia! ¡La primaria! ¡Oh! ¡ACH-PACH-O envy ¡AC-O envy ¡papa que perd 조 Turnacelia ¡ american damage y turquía por armármica! ¡tım так! ¡AY, consumo a la gadera! ¡糖 Wesleyos y pegados por armármica! ¡ sodate! ¡ MARIO Las pequeñas customes de la Academia! Una insignificada Sonwach ketres vermizablande